DIVICO es un proyecto internacional respaldado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea e implementado por GIS, en cooperación con 12 organizaciones con experiencia en cuatro continentes. El objetivo general es establecer una cooperación más estrecha entre los proveedores europeos de tecnología y los interesados en el biogás en los países participantes. El proyecto actúa mediante diferentes iniciativas entre las que se encuentran una plataforma digital, desarrollo de seminarios, encuentros técnicos y visitas a plantas en diferentes países. En su página web se puede tener acceso a los diferentes documentos, informes y webinars desarrollados. La segunda visita del proyecto DIVICO a las plantas de biogás en Argentina, en este caso nos acercamos a Cristófersen, ciudad del sur santafesino, pleno núcleo productivo argentino, a uno de los tambos más grandes de Argentina, que cuenta con fristol, vacas estabuladas y todo un sistema de tratamiento, fundamentalmente en este caso para esta planta específica, alimentada con estiércol de vacas lecheras. Y todo un planteo también de aplicación sitio específica y coordinada en cada uno de los lotes de los biofertilizantes que salen de las plantas. Dicho esto, los invitamos entonces a comenzar la recorrida por el tambo de ADECOAGRO y las plantas de biogás. ADECOAGRO cuenta con cuatro modernas unidades de producción láctea con 3.500 vacas en ordeñe cada una, donde se generan más de 200 toneladas de estiércol cada día. El emprendimiento dispone una superficie total de 10.000 hectáreas, de las cuales 7.500 están dedicadas a los establecimientos lecheros, unidades que suman un total de 14.000 vacas en recría, 4.000 terneras en guacheras y 14.300 vacas en producción, las que son ordeñadas tres veces al día en cuatro salas de extracción dotadas del sistema denominado Calecita, con capacidad para 500 vacas hora. Así producen anualmente más de 170 millones de litros de leche, logrando una productividad media de 37,5 litros por vaca y por día. Este negocio emplea más de 300 operarios, 96 de ellos abocados a las labores de campo. Para un óptimo tratamiento de los efluentes, se montó in situ una planta de biogás, compuesta por un biodigestor capaz de procesar 220 toneladas por día, 200 son de estiércol y 20 son de escarte de alimentación. Con esa materia prima se generan 1.4 megavatios hora de energía eléctrica y 140 metros cúbicos de biofertilizante. Se genera además fertilizante líquido con un 3% de materia seca, que se deriva directamente para fértil irrigación. Cada tambo aporta aproximadamente 20 metros cúbicos hora. El proceso inicia en los establos, donde se efectúa la recopilación del estiércol mediante dos sistemas, uno de barrido mecánico y el otro de decantación a través de una corriente de agua que arrastra el material. Dicha mezcla se bombea a máquinas separadoras de sólidos, donde se extrae el agua y se separa el estiércol con el 15% de materia seca. La misma ingresa entonces a los fermentadores primarios, que son el F1 y el F2. Allí el material nuevo se mezcla con el ya existente, para comenzar a generar biogás, con calidades de sulfuro de hidrógeno debajo de 200 partes por millón, y una concentración de metano que oscila entre 50 y 55%. En los fermentadores primarios se produce el 80% del biogás de la planta, y el material permanece como mínimo 20 días. La mezcla de los fermentadores primarios se bombea a un tercer tanque llamado postfermentador. Es un tanque igual a los demás, solo que le llega el material más digerido. Aquí se genera el 20% de biogás restante. Este biogás se combustiona en un motor de generación, derivando así en energía eléctrica y calórica. La energía térmica se utiliza para calefaccionar los digestores, manteniendo una temperatura de 43 grados centígrados. La capacidad de cada fermentador es de 3.500 metros cúbicos, contando cuatro agitadores que se mueven, suben y bajan para evitar decantaciones y eludir encostramientos. La producción media de biogás normal se ubica en torno a los 15.000 metros cúbicos día, y esto genera 32 megavatios que se inyectan a la Red Nacional de Energía. La empresa distribuidora está conectada con la planta y hace un seguimiento continuo sobre la cantidad y calidad de energía que es aportada al sistema. Sobre la base de estos registros, la empresa recibe los fondos por la venta de la electricidad. Paralelamente se obtiene como subproducto el biofertilizante en fases sólida y líquida. Ahora vamos a recorrer con ustedes cada parte del sistema y los equipos empleados en detalle. Los animales estabulados en frestols con cama de arena van a bostear en un sector determinado del corral al cual acceden para alimentarse. Allí el piso es de cemento ranurado, superficie sobre la cual se acumula el estiércol. Los establos son limpiados tres veces al día mediante dos tipos de sistemas. El barredor mecánico, que consiste en un elevador cónico adosado a un tractor sobre el cual se coloca una banda de goma, que es en realidad un neumático de la misma unidad, cortado e invertido. Cuando los animales de ese corral han salido para el ordeñe, la máquina recorre lentamente el piso en el que se sitúan para comer, empujando el estiércol hasta un sector ranurado, desde donde cae a las canaletas recolectoras. El otro sistema es hidráulico. Se emplea en establos que han sido diseñados con una pendiente del 2%. Por el piso especial que antecede al comedero se lanza una gran corriente de agua reciclada, alrededor de 150.000 litros, la que con ese declive toma la velocidad correcta para arrastrar todo el material hacia una pileta recolectora situada en el extremo más bajo. Para el aprovechamiento de ese estiércol está proyectado realizar próximamente la construcción de más biodigestores. Los animales estabulados duermen en camas compuestas por arena, lo cual mejora su confort y por ende la productividad. Pero dicho material representa un gran desafío para todo el sistema de tratamiento, ya que la arena en parte se mezcla con estiércol, por lo que debe ser separada y acondicionada para su reutilización. El efluente barrido de los establos cae a las canaletas recolectoras para ser conducido por cañerías subterráneas hasta las líneas de arena, donde se separa el 95% de la misma. Cae a una cámara o tanque ecualizador, tras lo cual pasa por decantadores, cuya función es la sedimentación de la arena. Después de los decantadores, el efluente tratado pasa por diferentes tipos de separadores, donde la fracción sólida se convierte en un sustrato, mientras la fracción líquida se divide, ingresando una parte al biodigestor como agua de dilución, y otra parte va a las lagunas de acumulación para su distribución a través de fértil irrigación o el lavado de los corrales. El estiércol es complementado con descarte o remanente de alimentación que incrementan sustancialmente la producción de biogás en los digestores. Esos materiales se mezclan antes de entrar al biodigestor, conformando lo que técnicamente se conoce como cosustratos. La mezcla que finalmente ingresa para su tratamiento está compuesta en un 91% por estiércol de las vacas en ordeñe, aproximadamente 8,6% de silaje, aprovechando el silo que se encuentra en mal estado, más el remanente de la dieta, con un 0,4% de glicerol al 60% proveniente de diferentes plantas de biodigestor. Esto significa que por día se están suministrando 200 toneladas de estiércol, 20 toneladas de rechazo y silaje y 1 tonelada de glicerol. También se agregan 25 kilogramos de nutrientes a fin de mejorar la producción de biogás dentro de los tanques. Esta acción se logra mediante un sistema de dosificación específico provisto por una empresa especialista en saneamiento. La fracción sólida precipita en una tolva, donde se tritura, se diluye con agua por bombeo y se almacena en la cámara de carga, la cual consta de dos receptáculos abiertos ecualizadores. El material ingresa a los fermentadores 1 y 2 con un 8% de sólidos totales. Cada digestor cuenta con dos agitadores de 15 HP y dos agitadores de 20 HP, cuya finalidad es mantener en movimiento la biomasa que está siendo procesada. Esos agitadores están dotados de sistemas que permiten variar el direccionamiento de las hélices internas que producen la agitación y homogeneización del material dentro del tanque de fermentación. El tiempo promedio de retención hidráulica, es decir, la permanencia de la biomasa dentro del biodigestor, es de 40 días. Durante todo ese periodo, diferentes tipos de bacterias van descomponiendo la materia prima y liberando como gases principales al metano y el dióxido de carbono. Las instalaciones que operan actualmente tienen la capacidad de procesar el 50% de los residuos que generan unas 7.500 vacas en ordeñe, por lo que se está planificando la construcción de una nueva planta. El principal inconveniente que enfrentan es la acumulación de arena en los digestores. Una vez cada dos años, estos deben ser vaciados a los efectos de realizar un mantenimiento preventivo, que permite volver a ponerlos en operación. En esa labor se extraen habitualmente entre 1.000 y 1.500 metros cúbicos de arena de cada fermentador. Para lograr una transformación óptima y una buena producción de biogás, es requisito sostener una determinada temperatura en el interior de los biodigestores, la cual debe ser garantizada mediante el aporte de agentes externos en vista de que las reacciones no generan calentamiento. Aquí se emplea una parte de la energía calórica producida por los motores generadores para mantener el calor requerido al interno de todos los tanques. Tres bombas son las encargadas de suministrar el agua caliente a 75 grados para lograr mantener el rango adecuado de 43 en todos los digestores a lo largo del año. El agua circula por un intercambiador de calor que recupera la energía contenida en los conductos de refrigeración del motor generador, permitiendo que las camisas de los motores trabajen a una temperatura menor, bajándola a aproximadamente 10 grados centígrados. De allí se dirige a los fermentadores donde circula por serpentinas internas. Es un circuito cerrado y continuo. La temperatura es monitoreada en forma permanente. Los sistemas de automatización y control permiten lograr su estabilidad dentro de todos los tanques, de forma independiente de la temperatura ambiente externa. El sistema se completa mediante la ayuda proveniente de aislación de todos los biodigestores para evitar pérdidas de energía. El biogás requiere de una serie de tratamientos antes de ser empleado para la combustión en los motores de generación. Dentro de los biodigestores se inyecta aire en proporciones mínimas de manera de lograr que las bacterias específicas capturen la mayor parte del sulfídrico generado. Este se deposita en redes internas las que al momento de la apertura del digestor durante los periodos de mantenimiento pueden ser retiradas y limpiadas. Al salir del digestor el gas se filtra por dos sistemas. Uno de gravas, que son piedras de entre 30 y 60 milímetros, y el otro es un filtro cerámico. Luego se enfría mediante un intercambiador de calor con agua fría denominado chiller, donde se reduce la temperatura del gas a 2 grados centígrados y se extrae el contenido de humedad por medio de un ciclón. Finalmente, en un soplador se adecua la presión de 20 a 200 milibares para alimentar de combustible a los motores generadores. La composición del biogás en promedio es 52% de metano, 47% dióxido de carbono y 0,3% oxígeno, con 111 partes por millón de hidrógeno. Los fermentadores 1 y 2 producen el 80% del biogás total generado a diario. Los biodigestores son monitoreados y operados remotamente mediante una sala de control general que recibe toda la información. Desde dicha sala se pueden accionar diferentes actuadores, bombas, motores y mecanismos, de manera de lograr una alimentación óptima, mantenimiento de la temperatura, como así también de todos los parámetros que hacen al funcionamiento del mismo. Toda la información recolectada es transmitida online, permitiendo asimismo una supervisión remota del funcionamiento de la planta. Cada planta deberá contar con una serie de motores de combustión interna especialmente adaptados para su funcionamiento continuo con biogás. En el caso de ADECO Agro se dispone tanto de equipos propios como rentados para la generación de energía. ya que se están evaluando diferentes alternativas. Los motores están encerrados en containers especialmente acondicionados y aislados para reducir la propagación de ruidos u oscilaciones fuertes de temperatura. Cada motor tiene establecido un plan de mantenimiento continuo de manera de garantizar un funcionamiento óptimo, evitar roturas y fallas que implicarían la interrupción en la generación de electricidad. Para el caso eventual de una salida de funcionamiento de los motores existen antorchas de seguridad que se encienden con el gas que no puede ser utilizado evitando así arrojar a la atmósfera metano sin quemar. El digerido que sale de los biodigestores es separado por un tornillo prensa que procesa aproximadamente 140 metros cúbicos por día. 60 en su fase sólida con un 20% de materia seca y 80 en su fase líquida con solo 3% de materia seca. La fracción líquida es acumulada en lagunas. El predio dispone de 5 estanques en total encontrándose solo 3 en operación y 2 de reserva. El digerido líquido es asperjado en el propio predio. Para ello se cuenta con tuberías de conducción y pivots de riegos centrales o de avance como así también carros tanques tercoleros. El líquido es aplicado sobre diferentes cultivos tales como maíz y sorgo en verano y coberturas o verdeos para silaje en invierno. La fracción sólida se reparte en diferentes lotes del establecimiento mediante remolques esparcidores de estiércol sólido de gran capacidad desarrollados para lograr una distribución homogénea del fertilizante en la superficie. La fracción sólida esparcidores de estiércolas en la superficie. La fracción sólida